Anda un censón fle volando alrededor de una rama Anda cantando y llorando por la paloma malvada Trae un dolor en el pecho como una raga clavada Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar ¿Dónde te encuentras paloma que no te puedo olvidar? Paloma vuelve a tu nido Que yo te sigo esperando Ten compasión te lo pido Ya no me traigas pelando Así cantaba el censón fle Entre suspiros y llanto Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar ¿Dónde te encuentras paloma que no te puedo olvidar?